Música Bienvenidos amigos, soy Jentú de Radio Face Ecuador Saludos amigos, Jorge Bonillegues de tu espacio de Face Express El día vengo para contarte como la jueza Tapia termina de revelar el país Por cual serían los principales motivos oscuros que querían retener al señor Wilman Terán En la cárcel de La Roca y con complicidad del FCP no se ha ordenado por quien Asumimos que parte del gobierno del ESMA y hasta de Fiscalía Mantenerlo drogado, si con medicación que no corresponde a su cuadro clínico Para mantenerlo así somnoliento y que no pueda defenderse Hay que notar que él es una de las partes claves de su misma defensa Y que tiene información importantísima que puede acabar con más de uno de los que le está acusando Entre ellos hay que ser frontal, ¿quién lo ha dicho? La señora Salazar Y por eso estábamos haciendo esto Dejamos tu like, compártelo a este video, suscribí a YouTube Y mejor pasemos a ver el tema Información de fuentes que nosotros manejamos Al interior de la cárcel 4, por ejemplo Uno de los procesados en el caso Metástasis El que fue beneficiado en los últimos días Por parte de esta decisión de las señoras juezas Wilman Terán Me refiero a Wilman Terán Él está liderando, porque es un líder este ciudadano Él está liderando una campaña de no acogerse al procedimiento abreviado Porque él manifiesta a viva voz Que aún mantiene control total de la Corte Nacional de Justicia Es más, si usted se da cuenta El día jueves, aquel día jueves en que se dictó este fallo Él llegó de forma victoriosa y dijo Este es un día de triunfo Ya van a ver por qué Y no se refería a la audiencia Metástasis que ni siquiera se instaló Se refería a aquel fallo que él ya conocía Del cual iba a ser beneficiario El del habeas corpus El del habeas corpus Porque eso, así se manejan las estructuras Ahora hay un nuevo pedido de él porque salió en libertad Porque el mensaje que está entregando el señor Wilman Terán A la sociedad A los otros coprocesados Es que él aún mantiene el control de la justicia Que él controla y que tiene a sus compañeros Que le van a beneficiar de todo lo que él dice Pedimos al SNAI que por favor nos expliquen Cuál es el fundamento para trasladarlo El fundamento fue remitido hacia nosotros Pero además leído por la abogada del SNAI Y tiene dos líneas y media Dice Se recomienda trasladarle a la PPL Creo que ni siquiera se dieron tiempo De cambiar el formato que tenían Se recomienda trasladar a la PPL Porque existe riesgo de su vida Tanto integridad física como sexual Punto Ese fue el fundamento Señor periodista Ahora mire La corte interamericana señala Exactamente Cuando se puede hacer un traslado Y si se lo puede hacer Es cierto Tienen la facultad Pero la corte interamericana dice Primero Que los traslados dice No se deben practicar Con la intención de castigar Reprimir O de privar de los derechos humanos A las personas Un periodista En su medio Dijo lo siguiente Que mi sentencia está fundamentada Pero que no se puede aplicar Los derechos humanos a los PPL Y eso no es cierto Lo que hicimos es Aplicar los derechos humanos Sentencias de corte constitucional Y además La realidad procesal Siendo que Quien tiene la carga de la prueba Para demostrar Cuando se traslada una persona Las razones por las que la trasladaron Es el Estado No el PPL Es el Estado Quien tiene la obligación No pudo hacerlo La abogada del SNAI dijo Doctora Es todo lo que tenemos No tengo otro fundamento Para haberlo trasladado Entonces No estamos desconociendo La facultad Del SNAI De trasladar Lo que tenían ellos Que demostrar Entre a un tribunal Constitucional Como somos nosotros Es Por qué lo trasladaron Y no pudieron hacerlo Eso Entre varias de las cosas Que él solicitó Y que si usted Y su tiempo le permite Yo podría explicarle Va a tener Pero yo entiendo Que a alguien No le gusta Que Wilman Terán Salga de esta cárcel Donde no podía hablar Donde lo tenían medicado Con medicación Psicotrópica Para depresión severa Que ocasiona Que él no pueda hablar Que va a ver Que su cara No pueda estar así Si no le va Cae su cuello No controla Esfínceres Esos medicamentos Le estaban dando Y él sacó Del bolsillo Y sacó La receta Y le dije Al Ministerio de Salud Esto le están dando Y dijo Doctora Sí Pero ¿Quién decide? ¿Quién toma la decisión De darle eso? Mire Entre una de sus acusaciones Él dice que El maltrato O el trato Que le están dando Es tan grave Que está afectando Su psiquis Una cosa Quien tenía que demostrar Que el señor Está perfecto No era Wilman Terán Era el Estado El Estado Me presenta primero Un informe psicológico De marzo Y le digo Señor Es julio Debe un actual Me da el actual Y muestra Que más o menos Tiene una Dicen ellos Una depresión moderada Como propia De estar encerrado Y etcétera Está ahí bien Pero Wilman Terán Como prueba nueva Saca Porque él se defiende El mismo Una receta Del Ministerio de Salud Que le habían dado Un medicamento Que es para Esquizofrenia En grado severo Y para depresión Crónica Le pregunto al señor Del Ministerio de Salud Señor Si usted me dice Que él está Casi bien Casi perfecto Psicológicamente Por qué Le están dando Esta medicación Que produce Estos efectos Que me acaba De decir Y además Wilman Terán Mete la mano En su bolsillo Y dice Doctora Aquí están Las pastillas Yo no me estoy Tomando Porque me quieren Tener dopado A ver A ver Señores Del Ministerio De Salud Que nadie Les invitó Pero que vinieron A defenderse Cuénteme Qué está pasando Me dice Doctora Ahora yo me pregunto ¿Quién se hace Responsable De esta barbaridad? Le estaban Subministrando drogas Para mantenerlo Adormecido Que no estamos En dictadura Estamos en una época Oscura Porque es que Mismo estamos Pues el señor Si se le acusa De algún crimen O algo ha cometido Debe ser juzgado Con las bravas Correspondientes No es permitible Que no se defiende Y mantenerlo De esta forma Esto ya raya Cualquier proceso Y podemos Aterfrentar Demandes internacionales Por cuantías millonarias Aquí nadie ve Lo que se está haciendo En el país Y los medios grandes Son cómplices De ocultar todo esto Porque lo indico Nuevamente Señor es culpable Debe ser juzgado Pero no sometido A este tipo de cosas Porque vemos Que a unos comunicadores Como les pagan De ciertos sectores Se hacen los sordos Para no esclarecer esto Pero que es Sumamente grave Déjame daros tu like Compárate este video Sobre YouTube Y nos vemos Hasta la próxima